Don Patricio, ¿cómo desde Argentina empieza a mover todo ese movimiento hispanista, empieza a tener reflejo en defensa de su cultura, del legado español, de sus raíces, sobre todo ante una situación tan crítica cuando llegan los Kirchner a Argentina? Usted hablaba antes del Día de la Hispanidad, ellos lo cambian directamente, empiezan a decir que es el Día del Indígena. De la diversidad cultural. De la diversidad cultural, ¿no? Es curioso, no voy a meter lo que hizo Argentina al principio del siglo XX, pero es curioso que gente que tiene totalmente sus origens europeos, a la mayor parte, pues empiecen a relegar de su cultura y de sus raíces, ¿no? Sí, mira, además Argentina tiene una fuerte tradición de defensa de la hispanidad, e incluso, te diría, en todo el arco ideológico. Una de las primeras personas que empezó a defender el legado español de América se llamó Manuel Ugarte, que era socialista, tan socialista que había estado en la primera internacional con Lenin. O sea, no cualquier socialista, era jugada en primera división. Y él un día se da cuenta y dice, pero esto es una barbaridad, no puede ser que nosotros estemos rechazando algo que nos haría fuertes a todos los hispanos-americanos. Bueno, por supuesto, lo echaron del Partido Socialista, lo echaron... Parece que no era suficiente socialista, lo echaron del Parlamento... Es que, claro, el socialismo y hispanidad es como agua y aceite. No, pero lo curioso, que luego se empezaba a repetir otro socialista que empezaba a decir lo mismo. Entre ellos, uno fue Jorge Abelardo Ramos, que hizo un trabajo muy interesante sobre la guerra de la independencia y lo planteaba como una gran guerra civil española-americana. Y la mayor felicitación la recibió del padre Leonardo Castellani, que era posiblemente el teólogo más importante del siglo XX en lengua castellana. Su doctorado incluso fue con un documento de una bula papal, un documento de ese tipo. Y fue el que avaló ese libro. Y a partir de ahí, es increíble la cantidad de socialistas que empiezan a defender, no solo la hispanidad, sino la identidad católica de Argentina. A punto tal que yo me he encontrado con varios marxistas convertidos directamente al catolicismo. Le pregunté, pero ¿cómo es que conoces tanto el marxismo? Y vas a misa, le decía una amiga mía, porque yo de joven era tan comunista que estudié alemán para leer el capital en lengua original. Y cuando empezás a evolucionar, te das cuenta que en realidad es un error. Y hoy tenés, incluso los liberales, que antes eran muy antihispanistas, hoy defienden la hispanidad, como Agustín Laje o Nicolás Márquez. Incluso Milei, que el otro día, el 9 de julio, que es la fecha patria nuestra, publicó un tuit en contra de España, dijo, nos liberamos de una monarquía extranjera. Sus propios seguidores le contestaron, no Javier, te apoyamos en economía, pero no en historia. No Javier, estás equivocado. Javier, estudia historia. Entonces, es interesante cómo en la Argentina, antes, liberales, marxistas, tradicionalmente los movimientos de corte nacionalista, lo que nosotros nos llamamos nacionalistas es al revés que acá. Son los partidos o movimientos patriotas. Ellos siempre fueron hispanistas. Ya sea la Unión Cívica Radical, de la mano de Hipólito Yrigoyen, luego Perón. Yo recomiendo leer el discurso de Perón del 12 de octubre de 1947, dedicado a Cervantes y a España. Sí, yo hago referencia en el libro, en la introducción, precisamente, al discurso de Perón. Es excelente. Es único, vamos. Pero es fabuloso. Y se nota que no ha sido escrito en cinco minutos. No, no, no. Es una relación muy elaborada. Es una profundidad cultural y del conocimiento de la historia tremenda. Y después tenés el nacionalismo argentino, que tenés dos versiones. El nacionalismo del corte católico, que es muy hispanista, y el nacionalismo pagano, por ahí, que también es hispanista. Es decir, confluyen todas las ideologías en este tema. Menos este indigenismo trasnochado, donde te encontrás con una dirigente indigenista de apellido Bukolorovsky. Evidentemente debe haber habido muchos... Repita, porque es difícil pronunciarlo. Bukolorovsky. Posiblemente hubo muchos araucanos que... Desde aquí la mandamos saludos a esa señora. Claro. Que descubrieron Ucrania y son anteriores a Zelensky. Claro, claro. Y después había otro que se llama Jones. Jones Walla, que también, Mr. Jones, es un gran defensor de su identidad telúrica araucana o mapuche. Lo curioso es que el movimiento mapuche, en realidad es un neologismo. Mapu es tierra, che gente. No hay seguridad de que haya usado ese nombre a principios del siglo XIX, sino a finales del siglo XIX, a principios del XX, un diplomático chileno de origen británico es el que escribe un libro. En Londres, sobre los mapuches, la historia de los mapuches. Y este hombre tenía un gran peso dentro de la comunidad británica. Incluso fue consejero para la creación de la Liga de las Naciones. Siempre encontrás que hay un inglés detrás de un movimiento indigenista. A punto tal que intentaron crear, promover un indigenismo siberiano. Eso es difícil. Un matiz. Siempre hay un inglés detrás de un movimiento indigenista en Hispanoamérica. Cuando llega un inglés, o llegó un inglés, por ejemplo, a América, a Australia, no hay ningún movimiento indigenista porque directamente los exterminaron. Ah, por supuesto. ¿Te acuerdas del demonio de Tasmania, ese dibujito? Sí, claro. En Tasmania encerraron a todos los indios y los masacraron a casi todos. De hecho, los pocos que quedaron hasta la década del 50 o 60 no figuraban en el censo australiano, sino que figuraban en flora y fauna. Es duro, ¿eh? Decir a una persona, no, no, vos sos flora y fauna. ¿Pero qué clase de barbaridad es eso? Cuando España tuvo un profesor universitario de raza negra, Juan Latino, en el siglo XVI, ¿cierto? Ha tenido dentro de los adelantados, hubo personas de raza negra. Los habitantes de raza negra de Carolina del Sur huían hacia la Florida y España con ellos creó el fuerte Mosé, les dio formación militar, les dio grado militar. El primer general de raza negra dentro del espacio que hoy es Estados Unidos fue un general de raza negra español, porque se juramentaban como ciudadanos españoles. Así que la historia es muy diferente. Mira, con los ingleses no se salvó más que Pocahontas de casualidad. Bueno, Pocahontas seguro que la mataron. Y luego tuvieron que revivir la Disney con esa gran mentira de historia de amor. Pero yo quería preguntarle también, me ha comentado usted sobre ese movimiento hispanista que sobre todo es muy fuerte en Perú. Cuéntanos. En Perú, mira, yo hasta traje unas fotos. Es impresionante cómo los jóvenes... A ver si no lo ponen los compañeros mientras habla. Las fotos del movimiento hispanista en Perú. Sí, vos sabés que los movimientos de oposición al gobierno, los jóvenes se han hecho escudos tipo romano, pero con la Cruz de Borgoña. Y a su vez... Ahí tenemos las imágenes. Fíjate, ahí tenés la Cruz de Borgoña. A la izquierda, una variante de la Cruz de Borgoña y la bandera del Perú. Porque además, la bandera del Perú es una modificación de la Cruz de Borgoña. Es decir, la bandera del Perú es austracista. La bandera argentina es borbónica. ¿Es cierto? Acordate que cuando a Miguel de Unamuno le preguntan a las Cortes Españolas de la República que querían cambiar la bandera, Unamuno dice, no, la bandera roja igual no es la bandera tradicional de España. Si ustedes quieren buscar la bandera de la monarquía española, esa es la bandera argentina. Lo cual es cierto. Vos ves ese cuadro famoso de Goya que tiene toda la franja azul y blanca y decís, bueno, están todos con la bandera argentina. Pero en Perú es cada vez más fuerte. Nosotros iniciamos, bueno, en Buenos Aires. Yo retomé un poco este tema que había sido dormido. Había grandes historiadores, uno, Julio González, que escribió La Involución Hispanoamericana y demuestra la destrucción económica de América en beneficio de los ingleses. Retomé ese tema, investigué mucho sobre el Real de A8 y la moneda española. Y, bueno, empezó otra repercusión en Uruguay, en Chile, en Perú, en Colombia, un poco en México y también en Estados Unidos. Así que, bueno, hoy vemos cruces de Borgoña en todos lados. Y en Buenos Aires cada vez se ven más en las manifestaciones. La fábrica de bandera cada vez venden más cruces de Borgoña. Y todo eso gracias a la gran labor que hace usted. Yo fui uno y después, bueno, se han sumado un montón de jóvenes youtubers. Porque a mí me llama la atención, donde he tenido más penetración, ha sido en adolescentes, que no me lo imaginaba. Pero chicos de 15, 16 años parándome en la calle, queriendo sacarse una selfie, una sorpresa. Y este año me llamó un rockero argentino, que yo creo que es el más importante, Ricardo Iorio. Y un día me llama a mi casa, le reconozco la voz, y me dice, venite a mi casa a charlar. Bueno, vive en el medio del campo. Y me dice, la muralla de la mentira, ese gran dique de la mentira llamado Leyenda Negra, ya sufrió una fisura. Es chiquita, pero caída es más grande, más grande, más grande. Cuando un dique se hace una fisura, se termina por romper. Yo creo que la mentira de la Leyenda Negra Antiespañola está en camino de romperse. Amén. Pues amigos, estamos escuchando a don Patricio Lons, una auténtica figura que está luchando como en un jabato desde Argentina, desde Hispana América, para recuperar las raíces, las raíces de nuestros hermanos, que son las mismas que las nuestras. Aquí también hacemos barbaridades. Y encima, bueno, yo creo que el país que más se hace por la Leyenda Negra es España. Ah, sí, acá trabaja mucho para prestigiar España. A mí me sorprende muchísimo. Es increíble, ¿no? Es increíble. Yo quiero, perdóname, Jesús, cerrar con algo. El tema de los hispanistas argentinos, estamos haciendo toda esta difusión de la verdad histórica, lo hacemos por una fuerte pasión argentina. Es decir, nosotros queremos mucho a la Argentina, por eso queremos recuperar sus raíces históricas, sus raíces culturales, porque España nos trajo el derecho romano, la filosofía griega, la fe de Tierra Santa, todo lo que conforma los valores civilizatorios, que hoy vemos que en Occidente se están perdiendo, y los que ayudan a formar el sentido común que también se ha perdido, no solo en España, sino también en América. Pues yo, amigos, quiero, como sé que tarda mucho correos en Argentina y no funciona muy bien, le quiero regalar a don Patricio mi nuevo libro Cuando no hemos invencibles dos dueños del mundo, la gran gesta usurpada a España, y espero que les guste, porque además hay un capítulo especial de Argentina que es esa gran gesta que hicieron los tercios españoles junto a Liniere en la defensa de Buenos Aires contra 30.000 soldados británicos, casacas rojas y 200 barcos que fueron humillados y derrotados, al igual que fueron derrotados en Cartagena de India por don Blas de Lez. Así es, te aclaro que además nuestros soldados en Malvinas en 1982 cantaban canciones militares españolas, lo cual parece ser que unos ingleses escucharon que llegaron que estaba la legión y se retiraron y nuestros pilotos también cantaban las típicas canciones militares españolas. Y los pilotos de la Fuerza Aérea consideran que la guerra de Malvinas fue la última carga de caballería hispánica. Así que espero algún día ver flamear el pabellón español en Gibraltar y nuevamente la azul celeste y blanca en las Islas Malvinas. Pues amigos, si la hispanidad se une, si todos los hermanos nos unimos, hay que recordar que el PIB de todos los países unidos es mayor, incluso que el de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que quieren los anglosajones? Pues que nos estemos pegando, que haya tiparracos como Chenique, como Pablo Iglesias, que creen la cizaña, el odio y el rencor, o tiparracos como Boris, como Castillo, como Petro y como Lula, en toda Hispanoamérica, pues lógicamente que creen el odio y la dispersión. No la multiculturalidad, que quizá ya la creen los españoles. No, no, no. El odio entre las diferentes capas sociales y diferentes razas. Don Patricio Lons, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y por haber venido aquí a La Madre Patria. Muchas gracias. Bueno, invito a la gente a que conozca también mi canal YouTube, que lleva mi nombre, ¿no? Historia con Patricio Lons. Y, bueno, a colaborar entre todos los que hablamos español para reivindicar aquel legado que nos hace más fuertes. Y el 12 de octubre, a ver si puede entrar usted por Sky en el programa. Cómo no. Muchas gracias.